...las terras tengo, atentos máster 40, 50, 60, 9 minutitos para la salida de nuestra carrera ya le... ...la 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 salida de nuestra carrera ya le... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, venga, quepa, quepa, despacio, quepa, despacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.